hola y bienvenidos a todos aquí el canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a hacer un repaso de las fauces favoritas que tenemos en llena tus bolsillos las fauces son los negocios donde podemos conseguir criptomonedas es decir nosotros obtenemos bitcoin dogecoin litecoin ethereum etcétera todo esto sin aportar nada de nuestros bolsillos es decir sin arriesgar nada de nuestro capital negocios en los cuales por ver anuncios reclamar cada 60 minutos 30 minutos etcétera van a darnos una porción de una de estas cripto monedas y vamos a ir sumándolo y acumulándolo para luego poder retirarlo a una monedera en el cual vamos a poder guardar todos nuestros ingresos de estas páginas y desde aquí voy a hacer un repaso de las seis mejores fauces que considero en estos momentos para poder conseguir cripto monedas así que vamos a comenzar con el vídeo espero que os ayude y sirva recuerdo que tenemos llena tus bolsillos puntocom mi página web donde vamos actualizando con artículos como este nuevas páginas pruebas de pago guías tutoriales y el buscador para negocios en tu país aquí arriba donde pincháis en la bandera de vuestro país y tenéis acceso a todos los negocios válidos y sin restricciones donde vais a poder primero registraros segundo ganar dinero y tercero cobrar de todas esas páginas así que vamos a comenzar con el vídeo de hoy y vamos a enseñar las fauces que estamos recomendado desde aquí vamos a comenzar con coin tipply coin tipply es una fauces que para mí es una de las que mejor rendimiento está dándome actualmente hay que tener en cuenta que para que empezar a tener un poco más de ingresos tenéis que tener una poca cantidad aquí arriba de a partir de 30.000 coins pero eso no significa que no se gane mucho porque si vamos aquí a la sección de air coins y aquí nos bajamos hasta view ptc ads ahora os explico lo de los 30.000 coins para que entendáis el motivo por el cual cuando lleguemos a esa cantidad en nuestro balance vamos a ir sumando en automático ver anuncios veis la cantidad de muchos que tenemos hay veces que es el doble o el triple de los que estáis viendo actualmente depende del día verlo nos dan coins los con los podemos intercambiar por aquí os lo explico ganamos bitcoin dogecoin das y litecoin y luego tenemos la sección de faucet pero luego si nosotros queremos ganar en automático nosotros cuando lleguemos a los 30.000 coins en nuestro balance nos van a ofrecer una opción para poder ganar cada cada día el 5% anual de lo que tengamos en nuestro balance y esto se genera en automático como veis ahora mismo tendría 245 mil coins y que serían unos 24 dólares al cambio pues unos 123.000 satosis de bitcoin seguimos con la seguimos con la con la faucet ad doge aquí la tenemos vamos a entrar es una faucet que me está dando muchísimos resultados en una gran cantidad de anuncios y además tiene un bonus diario bastante atractivo en estos momentos el bonus que nos están ofreciendo es de un de un céntimo por hacer pues estas tareas cumplimos las tareas del día las completamos con cada tarea que vamos completando ganamos dinero aparte aparte y luego cuando lo completemos se nos habilita este botón y nos da un céntimo en ocasiones hemos tenido bonus de dos céntimos y medio y aquí veríamos 10 10 10 10 con lo cual se multiplicaban todavía más las ganancias que es ahora mismo tendría unos 14 dólares dentro de esta faucet donde podemos retirar en este caso a través de paye el coin paines of out de las criptomonedas bitcoin dogecoin y litecoin una muy buena faucet donde nosotros vamos a poder trabajar y ganar criptomonedas seguimos con en esta ocasión fire faucet aquí lo tenemos en esta ocasión aquí tenemos una foto donde también nos pagan con una moneda con puntos y estos puntos los podemos intercambiar por monedas aquí tenemos la faucet ver anuncios de bonus diario firewalls or links encuestas tareas y aquí abajo tenéis la lista de criptomonedas que tenéis disponibles si nos vamos aquí a la opción de direcciones de monederos pues tenemos bitcoin binance cardano dogecoin das monero digibyte tenéis aquí una amplia oferta de criptomoneda donde podéis seleccionar la que más os interese y retirar desde aquí con lo cual es una faucet que como podéis estar viendo os ofrece una mayor variedad de criptomonedas que las anteriores y también ofrece una buena oferta de tareas aquí vamos a ver 7 pero hay días que mejor hay 15 o 20 además de que podéis reclamar la faucet cada media menos y 20 cada 20 minutos o cada media hora aparte del bonus diario etcétera con lo cual luego podéis intercambiar estos aquí en el botón de convert seleccionáis la la criptomoneda que deseáis le dais aquí selección máximo y aquí os hace el cambio aquí ya te diría la cantidad en en dólares y la cantidad en la criptomoneda en la que estás seleccionando y aquí daréis el botón de exchange y automáticamente se pasa al balance de esta criptomoneda y como he dicho aquí en wallet addresses puedes retirar pero antes tienes que añadir la dirección de monedero vamos con la siguiente vamos con free shiva que es una de las fauces que aparecen en la familia de free criptos donde nosotros podemos conseguir la criptomoneda shiba inu una de las criptomonedas bueno y considerar como meme coins pero que hay que tener muchas muchos ojos puestos sobre ella porque como le de por hacer como le sucedió a dogecoin hace un tiempo y empieza a subir un precio mucho más grande teniendo en cuenta de que su valor es muy muy bajo cuantas más unidades de shiba inu tengamos en nuestro poder mayores son los beneficios que vamos a obtener y en este caso shiba inu nos ofrece una fauce muy segura porque son fauces que pertenecen a un grupo que ya nos han pagado en la mayoría de plataformas que tienen disponibles es muy sencilla de trabajar tenemos free rolls es decir reclamos extra sin espera es decir cada 60 minutos podemos reclamar pero si activamos los giros gratis o free rolls a través de short links o un código de twitter un código promocional habilitaremos esta opción simplemente daríamos al botón de girar y el resultado que nos dé dependiendo de donde se encuentre aquí vamos a obtener esto aquí arriba tenéis los el nuestro balance y deciros que aquí ya hemos retirado así que tenéis una prueba de pago dentro del canal llena tus bolsillos donde podéis saber cuánto hemos retirado de esta plataforma tenemos aquí a es fauce la siguiente que vamos a tratar de hablar pero aquí vamos a cogerla con pinzas porque vamos a hacer un próximo vídeo más adelante hablando de los cambios que se han producido en es fauce y si la recomendamos o no este artículo está escrito y redactado antes de esos cambios y lo que vamos a hacer es de momento dejamos en pausa es una fauce que es muy interesante pero que con los cambios que ha habido activamente pues la verdad hay cosas que que han cambiado y a lo mejor ya no nos sale tan rentable o tan recomendable esta plataforma así que de momento más próximo en los próximos vídeos vamos a hablar de es fauce y de todos los cambios que se han producido y vamos a acabar con free matic free matic es al igual que si va y no de la misma familia funcionan exactamente igual y de aquí en este caso bueno vamos con free si va y no que es una fauce que pertenece a la familia en este caso de frictos de las cuales en esta ocasión hemos ya recibido algún pago de esta plataforma y tenemos una fauce donde cada 60 minutos vamos a poder reclamar la cripta moneda si va y no porque recomiendo esta fauce aparte porque es es pertenece a un grupo de plataformas que están pagando funcionando y son recomendables tenemos si va y no si va y no es una considerada meme coin pero que no hay que quitarle el ojo de encima porque esta fauce tiene una moneda que tiene un valor muy inferior y como le dé por hacer como a dogecoin en hace un tiempo y empecé a subir su valor nosotros tendremos que estar preparados porque al tener un valor muy bajo aquí obtenemos muchas unidades de si va uno por cada reclamo imaginaros que cuanto más cantidad de si va y no tengáis mayores los beneficios si sube la moneda será multiplicarán a medida de la cantidad de monedas de si va y no que tengas en vuestro poder así que es una fauce muy muy recomendable es tan sencillo como aquí tenemos un botón damos a girar y depende del resultado que nos dé aquí vamos a obtener una cantidad u otra tiene free rolls o giros gratis en los cuales por introducir un código promocional en twitter que te van publicando cada día o a través de store links aquí en este botón vamos a poder resetear esto y volver a reclamar sin esperas unas 78 reclamos al día extra con lo cual está bastante bien y terminamos con free matic primatic es al igual que free free xiva y no pertenece al mismo grupo misma familia mismos administradores su diseño es exactamente igual su funcionamiento es el mismo también tiene los free rolls es decir las los giros extra aquí como ya reclamado no aparece el botón pero si nosotros no fuésemos a twitter que a lo mejor el código mejor no la pública todavía vamos a vamos a añadirlo por aquí lo copiamos si lo copia copiamos pegamos le damos a vamos vale esto ya lo hemos utilizado pero si no lo hubiésemos utilizado ahora mismo esto se ponía cero teníamos el botón de reclamar aquí otra vez y podemos solicitar otra vez de nuevo el el saldo según el resultado que nos den y así funcionan todas estas falces para mí son las las favoritas la que mejor resultados están dando las que más recomiendo a día de hoy espero que este vídeo os haya resultado interesante os haya ayudado y servido nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos punto com que es mi página web donde vamos actualizando con información negocios relacionados con el mundo de ganar dinero en internet y tenemos también el canal de youtube donde podéis suscribiros sin costes y vais a dar el botón de la campana para que os notifique el día y la hora en el que vamos a publicar los siguientes vídeos nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos en más vídeos como este adiós